Más de 3.000 personas recibieron al candidato a la alcaldía por la coalición, Fernando Briviesca Saguna, en la comunidad de San Juan de la Vega. Fue a las 5 de la tarde cuando arribó a una de las calles principales misma por la que en compañía de simpatizantes recorrieron hasta llegar al jardín principal, donde otro grupo de personas lo esperaban y del mismo modo subió al escenario para platicar sus propuestas. Fue en compañía de algunos elementos de su planilla que convivió e hizo hincapié en que el próximo 7 de junio salgan a votar y lo hagan por él, ya que refrendó su compromiso de hacer de Celaya el municipio más importante del estado. De igual modo dijo que nunca verán a un candidato violento ante el resto de los representantes de las fuerzas políticas, lo que sí dijo es que Celaya debe salir de la medianía en que la Acción Nacional lo ha mantenido ya por muchos años. Además dijo que a pesar de las encuestas que lo ubican por encima del EMUS, no se confiará y trabajará hasta el último minuto pidiendo el voto a su favor, tanto en cabecera como en comunidades. Antes de finalizar dijo que su administración basará su trabajo en el crecimiento tanto de la ciudadanía como del municipio. Además se dijo listo para rescatarlo este próximo 7 de junio. Con imágenes de Rosa Duarte, Román Alonso, VIA Noticias.